El volante está situado en 100 posuelos, a solo 5 minutos en coche del parque temático Warner Bros y a 30 minutos en tren del centro de Madrid. Ofrece habitaciones de estilo rústico con conexión wifi gratuita. El volante cuenta con dos restaurantes, dos terrazas al aire libre y una cafetería y bar de tapas tradicional. El hostal El Volante ofrece servicio de venta de entradas para el parque Warner Bros, el Faunia y el Zoológico de Madrid. El establecimiento está bien comunicado con Madrid por medio de las autopistas A4 y M40. Además, se encuentra a 15 minutos en tren de Aranjuez, a solo 10 minutos a pie de la estación de tren de 100 posuelos y a 20 kilómetros de Chinchón. El volante también ofrece aparcamiento privado. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com